Hola mis gorditos felices, soy Alex Conde, gracias por estar de nueva cuenta con nosotros A mi lado se encuentra Don Camarógrafo y el día de hoy nos encontramos en la gran plaza Venimos rapidito porque tenemos mucha hambre Y vamos a visitar un lugar que es nuevecito, nuevo nuevecito Vamos rapidísimo, rapidísimo al food court ¿Qué es lo que vamos a probar hoy? Choripanes Llegamos y ya estamos aquí en el área de food court para que ustedes la vean Para empezar, ¿cómo se llama el lugar que vamos a probar el día de hoy? Big and Delicious Está así como que en la mera esquinita Vamos a meterle Y ya estamos aquí en Big and Delicious Aquí me dijeron que tienen choripanes, ¿qué onda? Tenemos choripanes, tenemos flautas gigantes Ahorita les voy a platicar un poquito más, pero así de rapidito, miren esto Tienen como que muchas guarniciones para que le puedan poner a su comida, me imagino, ¿no? Vamos a ver qué escogemos del menú para ver qué es lo mero bueno, vámonos Agarramos una mesa muy cerquita de Big and Delicious Y les voy a platicar qué es lo que nos vamos a comer En Big and Delicious venden flautas, venden hot dogs y venden choripanes Lo primero que les voy a mostrar Estas flautas miden 20 centímetros cada una Solitas tienen un costo de 17 pesos Pero si tú las pides en combo de un refresco más tres flautas cuesta 65 Y tú puedes escoger los sabores de tus flautas En barbacoa de res tienen carnita de cebrada, carnitas de pollo, de papa con chorizo Free fall con queso, queso, papa Uy, hot dogs cuestan 45 pesos El que les voy a mostrar en estos momentos es el de chili con carne Los hot dogs cuestan 45 solitos, pero si piden en combo Cuestan 75 y ya trae su refresco y las papas Dice Don Camarógrafo, tiene algo de razón Que las papas saben casi igual a las de cierto restaurante, de cierto payaso que vende hamburguesas La verdad a mí me gustan Y en la parte de acá está el choripán de chimichurri Que es el de chimichurri con el chorizo argentino Que tiene un costo de 35 pesos Pero este igual en combo cuesta 75 Y los combos de hot dogs y choripanes traen este Pesito derretido Voy a llevar toda la charola Para poderle poner de todo a las tres cosas, vénganse Estos felices aquí les voy a mostrar Tienen 12 diferentes guarniciones para ponerle Las flautas obviamente tienen que llevar lechuga No hay pierde, eso le tenemos que poner Un poquito más Aquí es de sírvete todo lo que quieras, ¿no? Así es Así que ustedes pueden venir y ponerle lo que se les antoje Y en la cantidad que se les antoje A las flautas les voy a poner un poco más de queso En la comida más siempre es mejor Y creo que con eso ya estamos con las flautas No les había dicho, nosotros pedimos una de barbacoa de res Una de pollito y una de carnitas Si no comes carne puedes pedir la de papa, la de queso O la de frijol con queso Este es el de Don Camarógrafo Este es el hot dog de chile y carne ¿Y tú qué le quieres poner? Dice que dorito Y le voy a poner cacahuates también Me voy a tomar la libertad Miren eso Esto está difícil, espero que no se me caigan ¿Te gustan los pupinillos Don Camarógrafo? Dos nada más Yo me los como, a mí se me encantan Cacahuates enchilados Tienen doritos, nachos Charritos Pepinillo Tomate Champiñón picado Jalapeño Queso Y tomate Lechuguita Elotito Cebollita morada Zanahoria Ustedes le pueden poner lo que quieran Ya les habías dicho, ¿no? Pero estas guacamole están chidas Para los que están preguntando cuándo van a venir Abren todos los días de la semana En el mismo horario de la plaza De 10 de la mañana a 10 de la noche Tiene como salsita verde Pero no es de guacamole Es como salsa verde ¿Cuál es de barbacoa? No La tortilla está crujiente Carne deshebrada El que acabe primero Ayuda a su compañero Algo que me la quedó usted aquí Es que pedimos la comida Sale rápido Bueno, ahora sí Tiene el chili por ahí Aparte de doritos A mi chorizo argentino me encanta Ola de banderillas, hay papas, ¿no? Con queso Está bastante bien el chili Está chido Saladito ¿Sabes quién no hubiera disfrutado esto? Loh Retamos a Loh A que regrese con nosotros Ah, sí es cierto Le gustaban los hot dogs, ¿ah? Yo me estoy esperando Para que cuando llegue la mitad Intercambiemos A ver Yo lo que quiero es mi hot dog Con cacahuates Oh Bueno, este está más ligerito Este está más pesado Ah, este sí pesa Y vamos a ver qué tal ¿Ves que se me antoja probar? Es el hawaiano Tienen sabor norteño Hawaiano Mac and cheese francés Y el de chile Y si te da Venir hasta la gran plaza También acaban de abrir Otra sucursal En Plaza de las Américas Ya que se acabamos Comimos rico Comimos rápido Nos vamos a dejar Pero nos vemos muy pronto En otro lugar Para comer rico y delicioso En la blanca Bonita y caldurosa María Yucatán Por el momento, ¿eh? Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!